liturgia de las horas oración de la tarde vísperas lunes santo dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno muere jesús del gólgota en la cumbre con amor perdonando al que leería siente deshecho el corazón maría del dolor en la inmensa pesadumbre se aleja con pavor la muchedumbre cumplida ya la santa profecía tiembla la tierra el iluminar del día cegado a tanto horror pierde su lumbre se abren las tumbas se desgarra el velo y a impulsos del amor grande y fecundo parece estar la cruz signo de duelo cerrando augusta con el pie el profundo con la excelsa cabeza abriendo el cielo y con los brazos abarcando el mundo amén salmo 44 primera parte antífona lo vimos sin aspecto atrayente sin gracia ni belleza me brota del corazón un poema bello recito mis versos a un rey mi lengua es ágil pluma de escribano eres el más bello de los hombres en tus labios se derrama la gracia el señor te bendice eternamente ciñete al flanco la espada valiente es tu gala y tu orgullo cabalga victorioso por la verdad y la justicia tu diestra te enseñe a realizar proezas tus flechas son agudas los pueblos se te rinden se acobardan los enemigos del rey tu trono o dios permanece para siempre cetro de rectitud es tu cetro real has amado la justicia y odiado la impiedad por eso el señor tu dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros a mirra aloe y acacia huelen tus vestidos desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas hijas de reyes salen a tu encuentro de pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de ofir gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén lo vimos sin aspecto atrayente sin gracia ni belleza salmo 44 segunda parte antífono le daré una multitud como parte porque se entregó a sí mismo a la muerte escucha hija mira inclina el oído olvida tu pueblo y la casa paterna prendado está el rey de tu belleza póstrate ante él que él es tu señor la ciudad de tiro viene con regalos los pueblos más ricos buscan tu favor ya entra la princesa bellísima vestida de perlas y brocado la llevan ante el rey con séquito de vírgenes la siguen sus compañeras las traen entre alegría y algazara van entrando en el palacio real a cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra quiero hacer memorable tu nombre por generaciones y generaciones y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén le daré una multitud como parte porque se entregó a sí mismo a la muerte cántico de efesios antífono dios nos ha concedido la gloria de su gracia en su querido hijo por el cual por su sangre hemos recibido la redención bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido en la persona de cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales él nos eligió en la persona de cristo antes de crear el mundo para que fuéramos consagrados e irreprochables ante él por el amor él nos ha destinado en la persona de cristo por pura iniciativa suya hacer sus hijos para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido hijo redunde en alabanza suya por este hijo por su sangre hemos recibido la redención el perdón de sus pecados el tesoro de su gracia sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros dándonos a conocer el misterio de su voluntad este es el plan que había proyectado realizar por cristo cuando llegara el momento culminante hacer que todas las cosas tuvieran a cristo por cabeza las del cielo y las de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dios nos ha concedido la gloria de su gracia en su querido hijo por el cual por su sangre hemos recibido la redención lectura breve dios nos demuestra el amor que nos tiene en el hecho de que siendo todavía pecadores murió cristo por nosotros así que con mayor razón ahora que hemos sido justificados por su sangre seremos salvados por él de la cólera divina responsorio breve te adoramos o cristo y te bendecimos te adoramos o cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz redimiste al mundo te adoramos o cristo y te bendecimos cántico evangélico así como moisés levantó en alto la serpiente en el desierto así deberá ser levantado en alto el hijo del hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén así como moisés levantó en alto la serpiente en el desierto así deberá ser levantado en alto el hijo del hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna preces adoremos a jesús el salvador del género humano que muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida y pidámosle humildemente santifica señor al pueblo que redimiste con tu sangre redentor nuestro concédenos que por la penitencia nos unamos más plenamente a tu pasión para que consigamos la gloria de la resurrección santifica señor al pueblo que redimiste con tu sangre concédenos la protección de tu madre consuelo de los afligidos para poder nosotros consolar a los que están atribulados mediante el consuelo con que tú nos consuelas santifica señor al pueblo que redimiste con tu sangre haz que tus fieles participen en tu pasión mediante los sufrimientos de su vida para que se manifiesten a los hombres los frutos de la salvación santifica señor al pueblo que redimiste con tu sangre tú que te humillaste haciéndote obediente hasta la muerte y una muerte de cruz concede a tus fieles obediencia y paciencia santifica señor al pueblo que redimiste con tu sangre haz que los difuntos sean transformados a semejanza de tu cuerpo glorioso y a nosotros concédenos también que un día participemos de su felicidad santifica señor al pueblo que redimiste con tu sangre movidos por el espíritu filial que cristo nos mereció con su muerte digamos al padre padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios todopoderoso mira la fragilidad de nuestra naturaleza y con la fuerza de la pasión de tu hijo levanta nuestra esperanza por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén amén